En la colonia Valencia de Saltillo, un grupo de madres de familia del Jardín de Niños Gabriel García Márquez se manifestaron a las afueras de la institución para denunciar públicamente a la docente Julia Herrera que laboraba en el lugar y a quien presuntamente se le acusa de abuso sexual de cuatro menores y que es protegida por la directora del plantel, como expresaron las mamás de los pequeños afectados. Este abuso de varias niñas. Teníamos conciencia de que eran dos casas. Ahorita hablaron más mamás y dijeron que sus niños también recibieron abuso por parte de esa maestra. Sí, hay demandas desde hace un mes. Desde hace un mes se hicieron las demandas y no han hecho nada. La directora no ha salido a dar la cara, no quiere hablar, dice que nada más quiere hablar con una de las mamás de las afectadas cuando la directora nada más se ha dedicado a callarla. Trascendió que uno de los casos ya ha sido presentado a la Fiscalía General del Estado por lo que se pide justicia ante estas acusaciones, ya que al parecer la maestra señalada fue removida del jardín de niños por lo que podrían existir más casos de abuso sexual en otras instituciones. Sí, porque pues veíamos raro a los niños. Bueno, más yo veía muy raro a mi hija. La veía muy rara y le empecé a preguntar y no me decía nada hasta que la llevé con una psicóloga. Pues la psicóloga ahí me dijo todo. Pues ellos son los que saben, ¿verdad? Y hasta el día de hoy no han hecho nada. Ya la maestra salió hace tres semanas, la demanda hace un mes y no han hecho nada. Para Enlace 13, Denisa Maniego. ¡Gracias! ¡Gracias!